Si tienes que buscar dinero para tapar los huecos de tu empresa y estás atrasado en impuestos, nómina, proveedores y bancos, y peor aún, tienes que trabajar más de 8 horas al día, incluidos fines de semana y festivos, robándole ese tiempo a tu familia, a tus amigos y a ti mismo, este podcast es para ti. Soy Rolando Torrado, esto es Monetización Empresarial y empezamos ya. Hola, ¿cómo estás? Qué placer que estés acá. Recuerda, este es tu podcast Monetización Empresarial. Yo soy Rolando Torrado y hoy vamos a tratar un tema muy especial porque es el episodio número 2. Vamos a hablar de cómo calcular el costo de la mano de obra de un grupo técnico, ya que no es 2 dólares o 10 mil o 15 mil pesos como la gente cree. Y te voy a mostrar cómo, así que prepárate a lista calculadora, a lista lápiz, a lista cuaderno, porque vamos a hacer muchos cálculos. Entonces, los que me están viendo por YouTube, vamos a alcanzar a ver o si no, pues ya les estoy mostrando en estos momentos el pantallazo de cómo es el Excel. y vamos a iniciar. Miren, el valor del salario de un técnico o de un ingeniero del campo de servicios en Colombia está aproximadamente en 2 millones de pesos. Cada quien tendrá más o menos valor de eso. Entonces, tomamos 2 millones de pesos y lo multiplicamos por un 60% más que son aproximadamente todos los costos que el gobierno nos exige que tengamos. 1.6 Tenemos 3 millones 200, vamos confirmando uno a uno y le sumamos 117 mil pesos que es el valor del transporte en auxilio que el gobierno colombiano nos exige que tengamos. Esto les va a dar 3 millones 317 mil pesos. Luego de esto, lo que hacemos es multiplicarlo por 12 porque son 12 meses que tenemos que pagarle a nuestros empleados. Esto les va a dar 39 millones 804 mil pesos. Guardamos en la calculadora y ahora, perdón, hacemos el cálculo para el auxiliar porque siempre va en una empresa de climatización o de operación en campo generalmente va el técnico y va el auxiliar. Si ustedes tienen solo el técnico, lo dejamos ahí. Pero el técnico, el mínimo, está en 1.160 mil pesos. Lo multiplicamos por 1.6 que es el 60%. Un millón 856 mil. Sumamos el auxilio de transporte que son 117 mil pesos y nos va a dar 1 millón 973 mil pesos cada mes que nos vale un mínimo. Eso lo multiplicamos por 12 en el año y les va a dar 23 millones 676 mil pesos. Se lo sumamos a los 30 y algo de millones que teníamos ahorita y eso nos va a costar 63 millones 480 mil pesos el año de un técnico y de un auxiliar. Aquí viene algo importante. Mira, los 63 millones 480 mil pesos son los que la empresa le tienen que pagar a ese grupo de técnico y auxiliar y a esa cantidad de dinero nosotros le tenemos que hacer una división. ¿Y entre qué la dividimos? Entre la cantidad de horas productivas que ese grupo va a tener en el año. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, perdón, lo que hacemos es tener un pago de 63 millones 480 mil pesos en todo el año a ese grupo operativo y eso es porque le estamos comprando unas horas productivas. O sea, hace una similitud entre los técnicos y unas cervezas. Entonces, a ti te dicen, mire, en cerveza nos tiene que pagar en el año 63 millones 480 mil. Pero, usted va a poder vender 200 cervezas. Lo dividimos y sabemos cuántas cervezas vamos a vender y cuánto nos va a costar cada cerveza. Si nos dicen, usted puede vender 300 cervezas pues lo dividimos y el valor de la cerveza cambia siendo que pagamos el mismo monto. ¿Cómo hacemos para saber cuántas horas nos produce un grupo? Pues sencillo. Miramos, Colombia exige que los trabajadores tengan 48 horas a la semana. Sí, 48 horas a la semana debe ser lo que un trabajador debe cumplir con la empresa. Entonces, esas 48 horas a la semana realmente no son productivas todas. O sea, todo el tiempo los trabajadores no están produciendo porque pierden tiempo en el celular, porque tienen que necesitar herramientas, porque hay capacitaciones, porque tienen que ir al médico, porque el gobierno exige que se certifiquen en altura, se haya gastado dos días en esa certificación. Porque mil y mil cosas que evitan que un trabajador desde que llegue a la empresa está produciendo dinero. Y eso es lo que nosotros vamos a cuantificar. De las 48 horas a la semana, yo les puedo decir que tomen aproximadamente unas 18 horas que no se hace nada, que no se produce dinero. O sea, el grupo operativo solo estará 30 horas a la semana produciendo dinero. Disculpen. Eso es el plan que nosotros vamos a hacer de operaciones. Que cada grupo operacional trabaje y podamos vender 30 horas a la semana. Sí, 30 horas a la semana de 48 horas que le estamos pagando porque el gobierno nos exige que le paguemos 48 horas. Entonces, tenemos esos dos números, espero que los anotes. 63 millones 480 que vale el grupo operativo en el año y 30 horas a la semana porque son las 18 horas perdidas. Luego ustedes mirarán si producen más o si producen menos. Ahora, necesitamos saber cuántas semanas al año realmente trabaja ese grupo. Y anota este dato. el año tiene 52,14 semanas pero anota solo 52. A esas 52 tú le tienes que restar las semanas de las vacaciones. La ley colombiana o la legislación colombiana habla de que por cada año de trabajo un empleado tiene 15 días hábiles para gozar sus vacaciones. Esos 15 días hábiles son de lunes a viernes. Te aconsejo algo, si tú empresa trabaja los sábados tienen que empezar a cambiar eso. Los sábados no son un día de trabajo para nosotros. Entre lunes y viernes tenemos que sacar eso. Te voy a hacer un ejemplo. Nosotros cuando trabajábamos los sábados entre semana veníamos con uniforme los administrativos. Ya no veníamos con uniforme pero antes veníamos con uniforme y el sábado pues así de folclórico sería que todos veníamos en tenis y camiseta y todo porque el sábado se viene a la empresa se sienten en el computador se hace que se trabaja pero no se trabaja. Esa es la cruel realidad porque el sábado mentalmente a todos nos impacta queremos descansar queremos estar con la familia de pronto hay unos que les gusta el trago y están enguallabados o están pensando en la tomata del sábado y eso no da rendimiento. ¿Cuál es la idea? Que tú te haces tu semana de lunes a viernes cinco días a viernes productivos y así vas a hacer producir a tus grupos operacionales entonces tenemos tres semanas que tienes que quitarle a las 52 que son las tres semanas de vacaciones te quedan 49 semanas recuerda que estamos buscando cuántas semanas realmente trabaja un grupo operacional luego vienen los días festivos y las incapacidades que puedan tener los trabajadores los días de permiso el día que no se sienten bien pues puros festivos Colombia tiene 20 al año ahí se pierden 20 días y creo que unos 8 días al año por trabajador podríamos estar en un punto muy interesante de promedio y son 28 días que se van a perder esos suman 5,6 semanas de 5 días y se las quitamos a las 49 que teníamos realmente se trabajan 43,4 semanas al año entonces tú coges esas 43,4 semanas por las 30 horas que puede producir un grupo y te van a dar 1302 horas al año que van a ser las productivas esas 1302 horas anótalo ahí porque lo que vamos a hacer en este momento es retomar lo que le vale a la empresa pagarle los salarios y todo lo que el gobierno exige que son 63,480,000 los dividimos entre las 1302 horas y nos va a dar que el costo para la empresa es de 48,755 pesos por hora ¿qué quiere decir esto? que si tú tienes un servicio de aproximadamente 3 horas que puede ser el mantenimiento a un mini split porque si es una ciudad pequeña vamos a asumir que gastan una hora en ir y volver el grupo operacional el tiempo de desplazamiento de los grupos operacionales hay que contemplarlo porque si estamos aquí en una parte digamos así cercana que gastan una hora pero si el servicio se fuera a prestar en una ciudad que está a 8 horas pues el puro desplazamiento se come un día de trabajo y si están viajando no están produciendo entonces ese tiempo tiene que cobrarse para que lo tengas en cuenta en todas tus cotizaciones así que con los 48.755 pesos por hora que te vale a ti prestar un servicio por pura mano de obra lo vamos a multiplicar por 3 horas 1 hora de desplazamiento y 2 horas que tardan haciendo el mantenimiento entonces ese mantenimiento solo en mano de obra vale 243 mil pesos para la empresa a precio de costo sin ganar un peso sin tener utilidad de ningún tipo y si tu utilidad por ejemplo es del 40% o sea que el gross profit de tu empresa es del 40% y de donde sale este gross profit del plan financiero que ya debes tener para saber cual es el gross profit de tu empresa si es el 40% coges los 243 mil y lo divides entre 1 menos la ganancia esperada 0,4 o sea 1 menos 0,4 sería 0,6 entonces los 243 mil dividido entre 0,6 realmente el mantenimiento de un mini split o cualquier otra tarea que tarde dos horas en realizarse y una hora en desplazamiento el grupo o la empresa debería estar gastando 406 mil 297 ok 406 mil 297 sale de multiplicar el valor de la hora por 3 dividirlo entre 0,6 porque tus costos o tu gross profit debe ser del 0,4 o sea es 40% y lo vas a tener que vender en 406 mil de pronto hay otra empresa que el valor de la mano de obra es el mismo y lo vamos a tener de nuevo 48 mil 755 lo multiplicamos por 3 pero de pronto la otra empresa es más eficiente y los dueños de pronto quieren menos ganancia y el gross profit les da el 30% entonces lo que hacemos es coger estos 146 mil de costo y los dividimos entre 0,7 que es 1 menos 0,3 va a ser que esa empresa el mismo servicio lo puede vender a 208 mil 953 porque son 3 horas que van a estar ellos entonces mira el mismo mantenimiento el mismo servicio que tarda 3 horas o lo venden en 250 mil una empresa o lo venden a la otra empresa en aproximadamente 210 mil y es el mismo servicio ¿qué es lo que cambia? que mis costos son diferentes a los costos de otra empresa por eso tienes que hacer un plan financiero que aquí está el link donde puedes encontrar ese plan financiero en youtube en mi canal de Rolando Torrado cómo construir el plan financiero que la única funcionalidad es conocer esa ganancia gruesa ese gross profit que mi empresa debe ganarse y cuánto debe ejecutar al año te invito a que lo revises para que te quede muy claro eso pero aquí viene lo importante ya sabes que está en 48 mil pesos más o menos el costo de la mano de obra de un grupo ya sabes que tienes que hacer el plan financiero para saber cuál es la ganancia que le tienes que colocar a esa mano de obra pero viene lo importante el trabajo de los líderes de operación de los gerentes de servicio de los planeadores despachadores bueno tienen mil y un nombres las personas que se encargan de programar los trabajos de los técnicos su trabajo es hacer llegar cada uno de esos grupos a la producción semanal el dinero que tienen que producir y eso se mide por las horas productivas que ellos pudieron ejecutar cada uno de esos grupos yo te doy un número en el bootcamp que hicimos de operaciones llegaron empresas con grupos que producían entre un millón y millón y medio a la semana en pura mano de obra cuando terminaron el bootcamp ya tenían los grupos produciendo 2 y 2 millones y medio pero la meta era que produjeran 3 a 4 millones de pesos cada grupo por semana en pura mano de obra y antes de IVA entonces estén esos números muy claros 3 a 4 millones de pesos antes de IVA por semana por grupo operativo entonces mira con esto pues vamos cerrando porque lo importante aquí es que tú sepas calcular el costo de la mano de obra que estás utilizando para prestar servicios y ese costo está cercano a los 50 mil pesos con todo el proceso que te expliqué tú vas a coger tus sueldos reales para el técnico para el auxiliar y vas a colocar ese valor en el próximo episodio vamos a trabajar el tema de los vehículos porque el que tú tengas vehículo no quiere decir que no lo vas a cobrar pero cómo se lo cobro a mi cliente si es mío y yo lo tengo pues no importa no sé de quién sea pero ese vehículo consume impuestos consume repuestos consume llantas consume combustible consume mantenimiento consume aquí hay algo que es el SOAT que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito tienes que pagarle un seguro contra todo riesgo por si las moscas ese vehículo se estrella con alguien el seguro pueda cubrir todos esos costos entonces en el próximo episodio vamos a hablar claramente de cuál es el trabajo de la gente que se encarga de despachar y vamos a hablar claramente de cómo se puede calcular el costo de los vehículos porque también hay que cobrarlos así que espero que esto te haya servido si te gustó pues dale cinco estrellitas en Spotify o dale like en la plataforma que la estés escuchando en YouTube también comenta lo que quieras pregúntanos lo que quieras por mensaje directo o escríbenos al WhatsApp al 315-312-6387 con el más 57 que es Colombia te repito más 57 315-312-6387 escríbenos no te preocupes te podemos contestar cualquier duda que tengas y recuerda soy Rolando Torrado este es el podcast Monetización Empresarial y si tú estás sufriendo por dinero para tapar los huecos de tu empresa o estás atrasado en impuestos proveedores nóminas bancos o trabajas más de 8 horas al día incluidos fines de semana y festivos este podcast te va a servir para que cambies ese resultado y tu empresa sea realmente una máquina de producir dinero con gente que está muy comprometida y que está encaminada a ayudar a conseguir ese objetivo te espero en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio